Hola, soy Carlos Lárez, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube ProSony Studio y en esta tercera parte de esta miniserie de videos llamada Construyendo Mi Home Studio vamos a ver ya lo que sería el acondicionamiento acústico y vamos a tomar las medidas de la sala, vamos a hacer un análisis de cuál es la respuesta de frecuencia dentro de esta sala para poder así entonces saber cuáles son los tipos de paneles que vamos a utilizar dónde los vamos a colocar, recuérdate que eso no solamente lo vamos a hacer porque hace lucir bien nuestro estudio o simplemente porque se ve todo más profesional, todos estos paneles ya sean absorbentes, difusores todos tienen una razón de por qué van a estar ahí colocados y es lo que les voy a mostrar en este video para poder hacer esto tenemos que hacer una serie de análisis, voy a tratar de mostrar todo paso a paso lo más detallado que pueda para que lo puedan asimilar mejor voy también a utilizar una serie de aplicaciones y plugins las cuales muchas de ellas son totalmente gratuitas y toda esa información, todos esos links se los voy a dejar en una guía que he preparado también que lo van a poder descargar en la página web totalmente gratuita donde va a estar resumida o sintetizada toda esa información van a encontrar todos los links, ya sea de los plugins, de las aplicaciones, de los materiales que vamos a utilizar por lo cual les recomiendo que le presten atención al video y ya luego pueden ir a la página web descargar esta guía y ahí van a tener toda la información por ahora lo primero que vamos a hacer es tomar medidas vamos a ver cómo es el comportamiento de los monitores ahora dentro de la sala antes de hacer todo el tratamiento acústico y entonces viendo los resultados que nos des, que seguramente vamos a ver que hay frecuencias que se están cancelando vamos a tener problemas seguramente en las frecuencias graves vamos quizás a tener picos en los medios, en los agudos ya veremos que sale de ese análisis entonces ya partiendo de esto vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para eso voy a utilizar un software multipista yo estoy utilizando Logic Pro, puede ser Pro Tools, puede ser Cubase, Reaper el que sea que utilices, no importa cualquiera te va a funcionar lo único que vamos a necesitar dentro del software es un generador de ruido para esta prueba vamos a utilizar lo que es el Pink Noise que no es más que un ruido que va a cubrir todo el espectro de frecuencia desde las más graves hasta las más agudas a la misma amplitud de manera que podamos hacer un análisis de todo el espectro de frecuencia y lo otro que vamos a utilizar es un plugin que se llama o es el que yo estoy utilizando al menos y se lo recomiendo también es un analizador de espectro que se llama, este es la marca Boxendo, se llama Spam es también totalmente gratis, lo puedes descargar en su página web y estoy utilizando este analizador de espectro por el hecho de que me deja recibir dos señales al mismo tiempo analizar dos señales en el mismo analizador entonces de esta manera vamos a poder comparar lo que sería ese Pink Noise que vamos a estar generando en uno de los canales de Logic Pro junto con el ruido que vamos a estar captando luego con un micrófono y entonces así poder comparar ambas señales por ahora lo primero que vamos a hacer es tomar una medida de cada uno de los monitores para ver que estamos recibiendo el mismo nivel de señal de cada uno de ellos y para esto voy a utilizar una aplicación que también es gratuita la que yo tengo se llama Decibel X como les digo hay muchas aplicaciones tanto para Android como para iOS en este caso esta es la que yo descargué, la primera que conseguí y la aplicación luce algo como esta simplemente nos va a medir aquí la presión del sonido en decibeles en CPL entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro teléfono en lo que sería nuestro punto de escucha recuerden que como les explique en el video anterior nuestro punto de escucha tiene que estar a la misma altura que están los monitores y a la misma distancia de cada uno de los monitores como de monitor a monitor entonces ahí es donde estoy colocando el teléfono con la aplicación y lo que vamos a hacer entonces ahora es generar el ruido rosa desde nuestro software y vamos a reproducirlo por cada uno de los monitores y vamos a tratar de alcanzar alrededor de unos 70-75 decibeles entonces vamos ahora a reproducir el ruido acá aquí ya estoy en los 70-75 decibeles ahora vamos a panear del ruido a cada uno de los monitores si lo tengo en el monitor izquierdo está alrededor de los 75 luego al derecho también está en los 75 decibeles ahora ya teniendo eso parejo ya sabemos que ambos monitores están emitiendo el mismo nivel de señal entonces vamos a pasar a grabar el mismo ruido rosa pero desde un micrófono para que entonces podamos comparar lo que sería el ruido que se está generando en Logic Pro y lo vamos a comparar con el ruido que está captando ese micrófono ya que ese que está entrando por el micrófono está siendo afectado por lo que es la acústica de la habitación es lo que nos va a permitir hacer esa comparación y ver cuál es la diferencia todas esas diferencias que veamos ya sean cancelaciones de frecuencias o picos en algunas otras entonces van a ser los problemas que luego vamos a tratar de solucionar con el tratamiento acústico porque la idea es lograr lo más cercano a lo que sería esa respuesta plana entonces para esto en mi caso yo estoy utilizando este micrófono este es un micrófono especial para tomar este tipo de medidas un micrófono que genera una respuesta súper plana no va a alterar la respuesta de frecuencia yo sé que muchos a lo mejor no van a tener este micrófono de todas maneras no son micrófonos costosos hay unos de la marca Sonarworks está este que es el de ICAM Multimedia, el ARC 3 hay uno también de Behringer que es más económico cualquiera de estos te puede funcionar va a ser mejor que cualquier otro micrófono en el caso de que no tengas un micrófono de estos o no puedas comprarlo o no tengas acceso a él puedes utilizar algún otro micrófono pero tienes que tener en cuenta dos cosas una, que el micrófono sea omnidireccional lo que quiere decir que capte sonido en 360 grados de la cápsula porque recuerda que queremos captar no solamente lo que viene de los monitores sino también toda la respuesta de la sala lo que viene de rebote tanto de las paredes de atrás como la de los lados entonces esa es una de las cosas que tiene que tener una de las características que tiene que tener ese micrófono ser omnidireccional y una segunda cosa que tienes que tener en cuenta y es súper importante es que cada micrófono tiene una respuesta de frecuencia distinta sobre todo si no es un micrófono especial para tomar medidas entonces lo que te recomiendo es que si usas algún otro micrófono busques el manual del micrófono ya sea en la página web o el que te trajo en la caja y veas cuál es la respuesta qué alteraciones tienes ya que si ves ese tipo de alteraciones en las medidas que te va a mostrar el analizador de espectro puedes entonces saber si esa alteración te está siendo afectada por la respuesta del micrófono va a ser más trabajoso es un poquito más complicado por eso yo estoy utilizando este micrófono entonces igual lo que vamos a hacer es colocarlo en lo que sería nuestro punto de escucha y vamos a reproducir otra vez el ruido rosa y lo vamos a grabar en una pista en Logic Pro entonces vamos a hacer eso ahora también les comento que lo estoy haciendo en mi interfase de audio yo utilizo un Apollo Twin no estoy colocando ninguna emulación de preamplificador si lo vas a hacer en tu casa en tu estudio no utilices preamplificadores que te vayan a colorear la señal porque todo eso te va a afectar tienes que tratar de usar el preamplificador más limpio que tengas si usas el de la interfase mejor todavía entonces vamos a colocar nuestro micrófono en la posición de escucha y vamos a grabar el ruido aquí estoy tratando de que la señal que está entrando en el micrófono esté nivelada con lo que sería la señal que estoy emitiendo del generador de ruido para poder así compararla entonces ya aquí lo tengo vamos a colocar el canal a grabar ya aquí tenemos nuestra señal grabada en uno de los canales de Logic Pro y entonces lo que vamos a hacer ahora es enviar ambas señales a un canal auxiliar donde tengo el analizador de espectro y vamos a hacer la comparación entre la que está viniendo del generador de ruido y la que acabamos de grabar con el micrófono para ver entonces cómo está afectando la acústica de la sala a esa señal aquí podemos ver que en lo que es el canal verde entonces tengo la señal que acabamos de grabar en el micrófono en azul tengo el generador que es este plugin de Logic Pro que está aquí y luego acá en el auxiliar entonces tengo el analizador de espectro ahora vamos a darle play y vamos a ver en color azul la señal que viene del generador que es la que está totalmente plana y vamos a ver en verde la que grabamos en el micrófono esta es la del micrófono y esta es la plana ok entonces aquí podemos ver que hay un pico de señal alrededor de los 140 y algo 150 también tenemos aquí en los 360 que es la que nos va a dar como ese sonido fangoso los agudos también vemos que están bastante altos aquí eso seguramente es por el efecto de esa ventana que tenemos ahí que reflecta bastante los agudos aquí vemos una caída en los 100 hercios la cual es delicada porque ahí está el bombo está el bajo también y bueno para mi sorpresa no hay problemas en los subgraves alrededor de los 50-60 se ve bastante bien en general no está tan mal para como son las medidas de la habitación y por las características que tienen pero igual lo vamos a corregir bastante ya que vimos en el analizador de espectro cuáles son esas frecuencias que están dándonos problemas dentro de la sala entonces vamos a pasar a aplicar el tratamiento acústico para esto vamos a utilizar paneles absorbentes trampas de grave vamos a usar paneles difusores y una serie de técnicas que te voy a mostrar para poder conseguir el mejor resultado posible les quiero aclarar que yo no soy ingeniero en acústica esto es algo aplicado totalmente a home studio de hecho todos los paneles fueron hechos de manera casera por lo cual no pretendo decirte que vas a conseguir una acústica perfecta o una respuesta totalmente plana porque eso sería prácticamente imposible simplemente son técnicas que he investigado que he aplicado ya en varios home studios han funcionado y por eso quiero mostrártelas la idea es lograr en la medida acercarnos lo más posible a esa respuesta plana en nuestra posición de escucha pero eso es todo de igual manera te va a ser de gran ayuda y vas a notar gran mejoría y gran diferencia a la hora de aplicar todo lo que estamos todo lo que estoy mostrando en estos videos ahora los paneles como les comenté los hice yo mismo de manera casera utilizando materiales que utilizan para los paneles profesionales por lo cual funcionan bastante bien en este video no vamos a entrar en detalle de cómo hacer los paneles ni que materiales utilizar ni las medidas porque para eso voy a hacer un video que sería el siguiente video en esta serie donde vamos a entrar a detalle en cada uno de los paneles materiales y todo eso y también va a estar en la guía que les comenté al principio en la página web ahí voy a estar dándoles todos los materiales todos los detalles con links donde pueden conseguirlos y todo eso así que les recomiendo recuerden pueden ir a la página web descargar esa guía es totalmente gratis y ahí van a tener toda esa información primero lo que voy a utilizar son paneles absorbentes para lo que son las trampas de grave en las esquinas tanto estas de acá si lo quieres hacer en las esquinas de la parte de atrás también sería bueno cualquier esquina todas las esquinas que puedas cubrir hazlo porque eso te va a ayudar en un espacio pequeño como este en cualquier home studio una de las frecuencias en las que más vas a tener problemas son los graves y es por el hecho de que las frecuencias graves toman mucho más espacio para completar su recorrido y en un espacio tan pequeño como este no tienen ese no tienen la oportunidad de completar el ciclo entonces van a estar chocando unas con otras y vas a tener una sensación a veces de que hay muchos bajos cuando en realidad no los hay o puede pasar lo contrario de que se cancelen y escuchas que no tienes nada de bajo y cuando estás mezclando entonces alteras esas frecuencias buscas subirlas resulta que ya tenías suficiente entonces eso es algo súper importante para trabajar en los home studio y en espacios pequeños para eso vamos a usar las trampas de grave vamos a colocar una en cada esquina en este caso yo voy a trabajar sobre todo en lo que es el punto de escucha ok, las primeras reflexiones que son las que quiero tratar son las más importantes ya tratando esta parte vas a tener un buen resultado también vamos a ver cuáles son las primeras reflexiones en ambas paredes ambos lados y también en el techo el techo es algo que muchas veces veo que se pasa por alto siempre se tratan las paredes y nos olvidamos del techo y el techo sobre todo en home studio y en estas en estudios caseros habitaciones los techos son bastante bajos por lo cual vas a tener una reflexión ahí que te va a estar afectando constantemente y es súper importante que la trate ahora bien una técnica que es súper sencilla pero es efectiva para conseguir la posición de los paneles las primeras reflexiones es utilizar un espejo entonces lo que vamos a hacer con ese espejo y vas a necesitar la ayuda de otra persona en este caso no tengo otra persona pero voy a poder mostrarles cómo funciona alguien debe estar sentado aquí en lo que sería la posición de escucha y va a estar mirando el espejo el espejo lo que vamos a hacer es traerlo desde la pared pegado a la pared a la altura del monitor ok y lo vamos a ir arrastrando por la pared cuando la persona que está acá y está mirando el espejo vea en el espejo el monitor del lado contrario entonces ahí tenemos una primera reflexión en este caso sería por aquí donde ya yo tengo unas marcas en la pared no sé si se logran ver ahí es donde va el primer panel lo mismo vamos a repetir del otro lado vamos a arrastrar el espejo por esa pared aquí de esta manera vamos a ir arrastrando el espejo y cuando la persona que está sentada en el punto de escucha vea el monitor del lado contrario entonces ahí iría nuestro siguiente panel que sería la primera reflexión de este lado y lo mismo vamos a hacer con el techo cuando estamos deslizando el espejo en el techo y desde el punto de escucha se vea el monitor entonces ahí tenemos la primera reflexión del techo eso sería lo primero que vamos a cubrir con los paneles absorbentes y vamos a utilizar paneles absorbentes primero para reducir un poco lo que es la reverberancia dentro de la sala tener un escucho un poco más seca y segundo porque esta nos va a ayudar a recoger todas esas frecuencias que van a estar rebotando de pared a pared en el caso de la parte de atrás como les mostré en los videos anteriores y les comenté que esto iba a ser un problema grave en esta ventana por el hecho de que reflecta mucho las frecuencias agudas sobre todo y lo pudimos ver en el analizador como las frecuencias agudas alrededor de los 12.000 a los 16.000 están súper altas eso es por esa ventana que tengo ahí entonces por el hecho de que no está centrada ni nada lo que decidí fue utilizar una cortina y eso es algo que lo puedes conseguir donde sea y funciona de maravilla tienes que buscar una cortina gruesa no cualquier cortina trata de buscar una tela que tenga bastante densidad que sea bastante gruesa de manera que te sirva como como si fuera un panel absorbente entonces en este caso no voy a cubrir solamente la ventana sino que voy a cubrir la pared entera para tener un poco más de balance en lo que sería esa simulación de un panel absorbente en toda la pared además de la cortina también te puede ayudar en caso de que no consigas una muy gruesa lo que sería un edredón o un cubre cama eso también tiene muy buen efecto como absorbente entonces en este caso yo tengo este que está acá y lo que voy a hacer es colocarlo detrás de la cortina también para que me me aumente el grosor de esa tela luego por último en la parte de atrás también como les comenté podemos cubrir las esquinas con trampas de grave en este caso en mi habitación les voy a mostrar yo no tengo una pared recta en la parte de atrás tengo un ángulo con la puerta entonces lo que estoy haciendo es que aquí en esta pared ya vemos las marcas voy a colocar un panel difusor ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar todos los paneles y luego vamos a hacer una prueba otra vez en el analizador de espectro y vamos a ver cómo cambia la respuesta de la sala una vez hecho el tratamiento acústico como pueden ver aquí ya he colocado todos mis paneles acústicos de hecho ya pueden oír que mi voz se escucha un poco diferente porque hemos matado un poquito la reverberancia que tenía la sala y podemos ver entonces que he colocado la cortina de las que le comenté anteriormente para cubrir la ventana que está atrás y evitar esa reflexión que me generaba esa ventana he colocado también en las esquinas lo que son mis trampas de grave he cubierto ya las primeras reflexiones en las paredes de ambos lados en la parte del techo también he colocado dos paneles más y si podemos ver aquí hay una separación entre lo que es el techo y el panel es a una separación de aproximadamente 15 centímetros si es posible que lo hagas esto también te va a ayudar un poco con las frecuencias graves por lo que bueno depende ya de que tanto espacio tengas o que tan alto sea el techo de tu habitación y por último en la parte de atrás he colocado este panel que es igual que el que tengo en las paredes pero tiene una una placa de madera en frente lo cual lo convierte en un panel híbrido es una especie de absorbente con difusor a la vez esto me va a permitir capturar las frecuencias graves absorberlas pero también me va a ayudar a reflectar un poco o a difuminar lo que son las frecuencias agudas y medias para así entonces no matar tanto el sonido dentro de la sala que me quede todavía un sonido vivo por ahora lo que vamos a hacer es nuevamente tomar una medida con el micrófono del ruido rosa y vamos a ver entonces cómo está afectando estos paneles a la acústica de la sala ahora y vamos a ver qué diferencia tenemos en el analizador de espectro para ver qué tan efectivo ha sido el tratamiento acústico que hemos realizado ok ahora aquí tengo en color azul esta segunda señal que he grabado que es la que se ha hecho después del tratamiento acústico entonces vamos ahora a darle play y vamos a ver cómo es el análisis vamos a ver cómo es la respuesta de frecuencia después del tratamiento acústico vamos a colocar el ruido que nos va a dar el generador y ahora vamos a colocar el que hemos grabado y ya podemos ver que la diferencia es bastante podemos ver que todas las frecuencias se han aplanado un poco hemos reducido los brillos exagerados que teníamos antes en la parte de los graves también hemos nivelado bastante aunque aún tenemos una pequeña caída alrededor de los 150 190 hercios pero hemos minimizado bastante lo que son las cancelaciones y los picos vamos a reproducir ahora entre la anterior y la que tenemos ahora a ver la diferencia esta sería la anterior aquí vemos los agudos como los teníamos antes vemos que los medios había una caída los graves vemos que tenemos aquí también una caída vamos a colocarla nuevamente teníamos picos aquí también y ahora después del tratamiento vemos como se nivela bastante como pudimos ver en el análisis que acabamos de hacer ya hemos corregido bastantes de los problemas que teníamos antes de hacer el tratamiento acústico hemos corregido las frecuencias agudas hemos corregido picos en los graves algunas cancelaciones también que teníamos y ya tenemos una respuesta mucho más plana aunque no llega a ser 100% plana que como les comenté anteriormente sería algo casi que imposible de lograr y más aún teniendo en cuenta todas las cosas que nos juegan en contra en un ambiente de home studio donde las características no llegan a estar ni cerca de lo que sería lo ideal aún así creo que hemos alcanzado un nivel bastante aceptable para decir que podemos trabajar en esta habitación podemos producir y mezclar tomar decisiones correctas a la hora de trabajar sin que la habitación nos esté engañando de igual manera hay otra forma de poder acercarnos aún más a ese punto de escucha ideal o esa frecuencia de respuesta plana que estamos buscando y es a través de un software de calibración eso también lo vamos a ver en esta serie de videos por lo cual si quieres aprender más acerca de tratamiento acústico y cómo convertir tu habitación en un sitio donde puedas realmente trabajar producir y mezclar tu música quédate viendo esta serie hasta el final porque estoy seguro que te va a ser de gran ayuda pues esto ha sido todo por este video espero que te sea de gran ayuda si te ha gustado pues regálame un me gusta comparte el video recuerda que puedes suscribirte al canal dale al botón de notificaciones de esta manera te enteras de todo el contenido que estoy publicando semanalmente y si tienes alguna duda o algo que simplemente quieras aportar pues déjalo aquí abajo en los comentarios y tan pronto como pueda estaré en contacto contigo nos vemos en el siguiente video